El clave del aire blanco Es suspiro detenido El aire se hace flor con el perfume más fino El aire se hace flor con el perfume más fino La flor en la línea La flor en la línea La línea La flor en la flor El clave del aire blanco Nadie ofenda su blancura Porque tiene el parecer De la inocencia más pura Porque tiene el parecer De la inocencia más pura Hay amor Hay amor La flor en la línea La flor en la línea La flor en la flor La flor en la flor La flor en la línea La flor en la línea Gracias.